Más información www.más.org ¿Pero por qué no te va a dejar? Porque no me deja ni igual a la tarifa me voy a dejar esto Ven, pero ven, pero tú convirtiéndome a la tarifa Si va a salir ya conmigo, pues a lo mejor sí me puede pasar ¿Qué suena? ¡Qué raro es todo esto! ¡Qué raro es todo esto! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué raro es todo esto! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué ritornos! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos con los jugos y sentados! ¡No! 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 ¡Ales! ¿En cara o a dirección y me dais? ¡A dirección! ¿A qué vas tú? ¿A qué vas tú? Vale, conmigo. ¿Qué sabes algo de esto? ¿Qué dices? Estás que yo me sé. ¡Oblígame! 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 ¡Oblígame!